No va cobrando forma el panorama de la televisión argentina en la era post-Gran Hermano. Como ustedes saben, ya se acaba esta edición de Gran Hermano y no habrá hasta el año 2025, posiblemente. Quien toma la aposta es Telefe con Survivor, Expedición Robinson, sobre el cual yo ya hablé en otro vídeo y ustedes lo pueden buscar y ahí van a tener todos los datos. Y también vuelve por Telefe Baikov, que ustedes ya lo conocen, el famoso reality conducido por Guantanara. Por cierto, Expedición Robinson lo va a conducir Marley. Ahora bien, Canal 13 quiere entrar en la lucha por tratar de ganar a ese público tan importante que es el de los reality shows, porque es un público muy fiel, es un público que se engancha con el programa y que lo sigue y que después lo motoriza mucho en redes sociales. Y bueno, su propuesta ha sido convocar a Alejandro Fantino para que sea el conductor, el host de un reality show solo de parejas. No tiene nombre todavía el reality show, pero como Fantino tiene el antecedente de haber hecho para Fox Escuela de Maridos, y además porque hay muchos realities realmente de parejas en este momento en la televisión mundial. Muchos de ellos ustedes pueden ver por el cable básico y entertainment y otros canales por el estilo. Y bueno, va a apostar para ese lado, ¿no? Va a ser un estilo gran hermano, pero obviamente con todo lo que tiene que ver con el tema de las infidelidades y las fidelidades y todo ese tipo de cosas que ya estamos acostumbrados. Se hicieron en Argentina en estos últimos 20 años muchos realities de pareja. Hubo de todo, más sensuales, más formales, más por el lado de los maridos. A las dos ahora les decimos parejas y puede ser cualquier tipo de pareja, así que veremos. Y aunque se dice que van a participar o podrían participar algunos famosos, la idea general o la idea central es que los participantes sean personas comunes y corrientes, que no tienen nada que ver con el medio. En la página de Canal 13, aquellos que quieran anotarse para participar ya pueden hacerlo, ¿eh? Mandando un video, el mismo estilo que gran hermano. Bueno, ¿qué puedo decir? Mucho no puedo decir porque no sabemos nada, salvo lo que acabo de decirles. En agosto empezaría este reality, iría todos los días, por la pantalla del 13. Se va a reacomodar toda la grilla del canal, obviamente. Y yo lo único que puedo decir es lo siguiente, miren, si uno tiene acceso al cable básico y se pone a buscar y a ver la programación, va a haber un montón de realities de todo tipo. Todo lo que a uno se le puede ocurrir se puede convertir en un reality, pero básicamente de parejas. En este momento, si mal no recuerdo, ahora no recuerdo bien los nombres, disculpen, pero hay dos o tres de parejas que se están dando en Entertainment y en otros canales que son así de espectáculo y de realities. Por el cable básico, ¿eh? El mínimo. Y la verdad es que uno ve una producción detrás de estos programas que yo no sé si están a la altura de la televisión argentina. No se trata simplemente de hacer cuatro paredes, poner a ocho parejas y hacer pruebas y cosas como para ver si tienen relaciones con otras, si engañan o lo que fuere. Esto hay que dramatizarlo, esto hay que darle todo un contexto, esto hay que hacerlo realmente adictivo e interesante para la audiencia. Uno de los que se está dando ahora, por ejemplo, es de parejas que se conocen digitalmente y que justamente el reality consiste en una primera parte en la cual se van conociendo digitalmente hasta que les dan un, bueno, quieren casarse directamente, pasar sin haberse visto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí sí, los reales los juntan, pero por ahí uno es de una punta de Estados Unidos y el otro es de otra punta de Estados Unidos. Bueno, los traen, los hoteles, todo. Y yo no sé cómo va a ser este de Fantino. Bueno, como para reforzar un poquito, parece que también está bastante firme que va a participar Darío Barassi. A mí me encanta Darío Barassi, para mí es un genio, es uno de los mejores conductores. Yo quisiera verlo a Darío Barassi conduciendo Gran Hermano, me muevo lo loco. Pero bueno, yo creo que él está para ser conductor, pero bueno, lo ponen ahí de segundo de Fantino, de ayudante de Fantino, bueno, supongo que igual le servirá. Y la próxima vez pónganlo directamente a Barassi, porque la verdad que a mí Fantino para este tipo de cosas no lo veo. Fantino me gusta para otras cosas, pero para reality show y estas cosas yo no lo veo. Lo veo si a Barassi, pero bueno, irá de segundo. Y bueno, si ustedes ven, si ustedes ven, el problema acá es el siguiente. Si ustedes ven esos reality que yo les digo por el cable, no van a ver este reality de Gran Hermano. Así como seguramente habrían dejado de ver Gran Hermano la actual edición hace rato. Es una chantada total. Pero si no lo ven, bueno, por ahí le gusta, por ahí se enganchan. Como siempre digo, una cosa es la crítica de la producción televisiva, y otra cosa es lo que a uno le gusta o no le gusta. Son dos cosas diferentes. Para la crítica algo puede ser un bodrio, y a la gente, a la audiencia le gusta y está muy bien. Y vicegarso. A veces pasa que a la crítica, los críticos nos enamoramos con algún producto, y la audiencia le da la espalda. Bueno, así está. Esas son las reglas del juego de la industria. ¿No es cierto? Cambian el rol del crítico por el rol del productor. El productor tiene que tratar de encontrar una empatía con la audiencia. Tiene que tratar de encontrar a ver qué es lo que la audiencia le puede llegar a gustar o no. Y es difícil cuando se traen productos enlatados. ¿Por qué? Porque se hicieron pensando en otras audiencias. Básicamente la audiencia norteamericana. Y la audiencia norteamericana es muy diferente a la audiencia argentina. Pero también es diferente a la europea, sin ninguna duda. Entonces, bueno, pero claro, al ser un producto nacional, hay que poner mucho dinero y nadie está dispuesto a poner un peso en la televisión argentina actual. Así que bueno, vamos a ver qué pasa cuando haya más novedades. Seguramente haré otro video para ya hacerles el adelanto. Y por supuesto, vamos a estar siguiéndolo al reality, como hacemos con todos los realities. Siguiéndolo y viendo qué pasa.